Yo les quería contar cómo surge este proyecto. Aquí al Centro de Cuidados Infantiles asisten muchos niños, es un número muy importante, y tenemos 10 personas trabajando también, las 10 chicas que pueden ver acá. Así que era una necesidad ampliar el espacio, teníamos la decisión del Intendente de seguir apostando fuerte a este espacio tan importante y que tan buenos resultados estaba dando. Así que sí, fue como el equipo del área social, en conjunto con el equipo de obras públicas, se pusieron a trabajar en esto, y enviamos el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y a través del Plan Nacional de Primera Infancia, conseguimos la aprobación. Así que, bueno, este proyecto que les estoy contando, hoy en día se materializa, se transforma en una realidad, que esperamos puedan disfrutar todos los niños que asisten, y también las docentes. Florencia Molada es la arquitecta que estuvo a cargo de llevar adelante esta obra. Ella les va a contar un poco en qué consistió. Bueno, la obra, desde el lado técnico, se amplió una superficie aproximada de 100 metros cuadrados, para dar respuesta a las necesidades que estaba teniendo este centro de cuidados infantiles. La ampliación consistió en el agregado de dos salitas, más una salita de descanso, más una dirección, y todo un núcleo de sanitarios, que comprende todo lo que es las instalaciones de agua fría, agua caliente, y bueno, las conexiones a la red de cloacas. Por otro lado, bueno, vieron que el método constructivo no fue tradicional, sino que se empleó otro método constructivo por vía seca, que es toda una estructura metálica, con cerramientos de placas de yeso hacia el exterior, y de placas de duplas hacia el interior, con sus correspondientes aislaciones. Bueno, también se tuvo en cuenta que todos los espacios tuvieran sus correspondientes ventilaciones, iluminaciones, para que todos estos ambientes tuvieran el mayor confort para cubrir las necesidades de este centro infantil. ¡Gracias!